Con las alas del agua, desplegadas en el viento, desentraño la esencia de mi propia existencia, sin desfallecimiento. Y me digo que puedo, como en nada más caliente, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del agua, desplegadas en el viento, hoy creció la vida en su justa bebida, amor lo reinventó. Y al vivir avanzando, ya no saca el intento. Sé que alcanzo lo grande, con las alas del agua, desplegadas en el viento, con las alas del agua, desplegadas en el viento, más allá del asombro, me levanto entre escombros, sino el reglamento. Y me voy de la, por el filamento, y me sigo a la forma, con la magia de un cuento. Con las alas del agua, desplegadas en el viento, de la luz. De la luz. En el viento. De la luz. Que alcanzo lo grande, de la luz. Con las alas del agua, desplegadas en el viento, De la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!